¿Qué día es hoy? Lunes Nos encontramos aquí en Huachucal, Nariño Con nada más y nada menos que doña Socorrito De los revoltosos del sur, claro que sí Va a participar usted por la primera entrevista ¿Listo? Diga, diga, pregunte Listo, verá, se va a ganar No, no, se va a ganar unas deliciosas papas ¿Listo? A ver, vamos a ver qué tan bien está ¿En qué fecha se crearon los revoltosos del sur? En el, ¿qué? 2021 Ajá, ¿pero qué fecha? No, no, la verdad, en julio ¿En julio de qué? A ver, ¿qué día? No, no, el día no, pero... Bueno, bueno, ya porque respondió Pero ya ven, no se acuerda cuando yo creé los revoltosos del sur Bueno, le vamos a obsequiar unas papitas Gracias De la doradita, veá, de los sabores Sabores, pimienta, limón y mayonesa Listo, y así vamos a hacer preguntas a la gente Hola, vea, hoy nos encontramos con... Diego Alejandro Rosero Guancha Ah, bueno, con Diego Alejandro Bueno, le voy a hacer una pregunta, vea Va a participar por una papa, ¿listo? Bueno, ¿cuánto es uno más uno? Dos Ah, bien, 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 se ganó una papa Aquí le tengo, ¿qué sabor prefiere? Vienen de papas la doradita, mayonesa o pimienta, limón Pimienta, limón Pimienta, limón, vea, y para que le lleve a sus amiguitos ¿Listo? Bueno, gracias Gracias También nos encontramos ahora con... Jesús Hernando Cospuyandar Don Jesús, vea, le voy a hacer una pregunta, bien difícil Por un par de papas, ¿listo? ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro Cuatro, bien, vea, se ganó dos papas Aquí de papas la doradita De sabor pimienta, limón y mayonesa Muchas gracias Bueno, a usted Nos encontramos con... Carol Viviana Castro Con Carol Viviana, vea, le voy a hacer una pregunta Y si la divina le doy un detalle, ¿listo? ¿Qué día es hoy? Mmm, lunes Lunes Domingo Ah, domingo, eso, excelente, excelente Se ganó el premio De papas doraditas, nuevo sabor Pimienta, limón y mayonesa ¿Listo? Gracias Nos encontramos con... Jaiber Cadena Don Jaiber, le voy a hacer una pregunta Si me responde bien, le doy un detalle, ¿listo? ¿En qué año estamos? En 2003 ¿2003? 2023 2023, bien, bien, se ganó el premio Vea, de papas la doradita Pimienta, limón, el sabor nuevo y mayonesa ¿Listo? Gracias Bueno, a usted Hola, hoy nos encontramos con... Marjorie Alejandra Con Marjorie Dale, le voy a hacer una pregunta Si usted gana, le damos un detalle, ¿listo? Bueno, ¿usted desde cuándo mira a los revoltosos? Desde hace un año Hace un año, qué chévere, vea, ya se ganó La de parte de papas, la doradita Y dos nuevos sabores, ¿listo? Pimienta, limón y mayonesa Bueno, gracias a usted Nos encontramos con... María Fernanda Con María Fernanda También creadora de contenido Le voy a hacer una pregunta bien facilita ¿Listo? Que usted la va a responder Y se va a ganar un obsequio, ¿listo? Un obsequio pequeñito, pero delicioso Es algo muy fácil ¿Cuál es la raíz cuadrada de 89.500.000? No, mentira Bueno, María Fernanda ¿Cómo se llama con nombre y apellido el ex que más has querido? No No, mentira No, no, mentira Bueno, ¿en qué mes estamos? Septiembre Septiembre, muy bien, se ganó unas papitas Vea, de productos, la doradita Para que disfrute con toda su familia ¿Listo? Gracias Bueno, nos encontramos aquí con... Yamile Kistanchala Desde Potosí Con Yamile desde Potosí Le voy a hacer una pregunta Y si usted acierta Le regalo unas papitas ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el video que más le ha gustado De los revoltosos del sur? El video que más me ha gustado De los revoltosos Es cuando la mamá lo sale a buscar A usted que se emborracha Bueno, muy bien Y gracias por seguirnos Aquí están las papitas ¿Listo? Y gracias por seguirnos Muchísimas gracias No, gracias a ustedes por Por hacernos reír Por divertirnos Y pues por tenernos más bien Manternos ocupados con los videos de ustedes Que son geniales ¡Qué chévere! Hola, nos encontramos con... Vivian Pinchao Con Vivian Listo, le voy a hacer una pregunta Si acierta Le regalamos unas papitas De la doradita ¿Listo? Bueno, ¿cuánto es uno más uno? Dos ¡Ah! ¡Qué bien! Excelente Vea, se ganó a las papitas La de papas la doradita Los nuevos sabores ¿Listo? Bueno, a usted, gracias Y así cerramos con estas bonitas entrevistas Vea a todas las personas que encontramos aquí en el municipio de Huachucal Espero que vayan a consumir productos la doradita Sus nuevas presentaciones de mayonesa y pimienta limón Aquí les dejo el contacto Bueno, pues eso se llama como el municipio de Huachucal Una Graham en el municipio de Huachucal Bueno, entonces se va a abordar la altura donde los Archb업 tienen los prepared kto